Esto yo voy a acabar de una y ahora sí que sí. Saludos brother, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien, bien. Oye, ¿te acuerdas la vez que yo estuve de gira en Orlando, en la Line of High Rating Association, verdad? Pues en una pareja que se llama Controversial Inc, se las quiso brema, se las apuntó conmigo brother, te necesito. Yo les la sujeto a ellos en una especialidad de nosotros, exacto, en una Bulldog Match. Necesito saber si cuento contigo. Estás adentro. La pareja vuelve a unirse. Controversial Inc, el Controversial Inc. Sus destinos nos pertenece.